La Policía Nacional logra la incautación de 98 kilos de dosis de marihuana. Por medio de este decomiso, se obtiene la captura de una persona por el delito de tráfico de estupefacientes. Logramos identificar que venían 98 kilos de marihuana camuflados en diferentes partes del vehículo. Esto equivale aproximadamente a 19.600 dosis que pretendían distribuir hacia la ciudad de Santa Marta. Este vehículo cubría la ruta entre Cali y Santa Marta. En este momento, esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y va a ser judicializada por tráfico, fabricación y distribución de sustancias alucinógenas. Debido a los planes preventivos y de control que se generan en las vías, es posible la captura de este vehículo en el que por medio de registros y preguntas de rutina, la Policía Nacional con su experiencia identifica anormalidad sobre su destino final. Allí logramos identificar un vehículo, un vehículo tipo camioneta, que al hacersele el registro y al solicitársele la entrevista y requisa de identificación de personas al sujeto que conducía el automotor, logramos determinar que sus respuestas no coincidían con las circunstancias, hacia dónde se movilizaba, con quién iba, de quién era el vehículo, una serie de interrogatorios de los cuales no dio respuesta. Asimismo, la Policía invita a la comunidad en general para que denuncien cualquier anormalidad registrada en la ciudad y sector. Las denuncias oportunas pueden hacer el cambio de una ciudad y país, porque el que la hace, la paga.